Empezamos las entrevistas el día de hoy hablando de un tema muy, muy importante. Está con nosotros el doctor José Ismael Liza Marrentería, el ex coordinador de prevención de atención a la salud en el IMSS aquí en la Delegación Guanajuato. Doctor, antes que nada, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y el tema que nos plantea en estos espacios de cultura de la salud que hacemos de alguna manera en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social es cómo generar un cambio de pensamiento sobre el tema de la prevención en materia de salud. Cómo no esperar estar enfermos, ¿verdad?, para empezar a atender esto. Sí, claro. Bueno, dentro del Seguro Social tenemos ya algunos años trabajando en pro de la prevención. Cuando nosotros revisamos los antecedentes de lo que pasaba, o lo que teníamos anteriormente en relación específicamente a dos enfermedades que son el flagelo ahorita, que es diabetes y hipertensión, está comprobado que la diabetes y la hipertensión tienen un componente común o una causa común que es la obesidad. Derivado de esto, sabemos perfectamente que en la actualidad México ocupa un deshonroso primer lugar a nivel mundial en relación a la prevalencia de obesidad en los niños, en relación a la prevalencia, siete de cada diez mexicanos tenemos sobrepeso y obesidad y eso lógicamente nos va llevando a que tengamos un mayor número de personas, tanto derechohabientes como no derechohabientes, con problemas de diabetes y de hipertensión. ¿Cómo llegamos a esto? O sea, en otras épocas no estábamos en este deshonroso primer lugar, México tenía otros números más favorables. ¿Cuándo se empezó a medir esto? Precisamente la situación del por qué ahorita en este momento estamos abordando la situación de tipo preventivo obedece a que la diabetes y la hipertensión tienen un gasto importante cuando yo hablo de las complicaciones que tiene la diabetes, de las complicaciones que tiene la hipertensión. Y bueno, curiosamente como buenos mexicanos que somos, no hacemos caso de los aspectos de tipo preventivo. Nos dicen de un modo, nos dicen de otro modo, qué tenemos que hacer, cómo le tenemos que hacer. Y nos dicen, por ejemplo, aliméntate sanamente, come alimentos ricos, bajos en grasa, bajos en colesterol, bajos en todo lo que hace daño, pero no hacemos caso. Nos dicen, camina, haz activación física, pero no, no, no lo hacemos tampoco. Queremos hacer activación física del fin de semana cuando eso tiene que ser de manera sistemática. Mucho, que además es fuente de otro tipo de padecimientos. Claro, claro, o sea, definitivamente estamos hablando nosotros ahorita del cambio, un poquito la prevención, porque finalmente cada día observamos que hay mayor número de personas diabéticas, de personas hipertensas, pero lo más grave es que muchas de estas personas no saben que están enfermos. Cuando nosotros hacemos la campaña de promoción de la salud, de las estrategias educativas de promoción de la salud, le estamos apostando a todos los grupos de edad. Entonces, yo tengo dentro del Seguro Social una estrategia que es Chiquitims, en la cual a los niños de jardín de niños y de guarderías, yo les enseño lo que es alimentación saludable, les enseño lo que es activación física y les enseño lo que es el consumo de agua natural. A través del juego le voy enseñando al niño qué es lo que debe de hacer. ¿Y por qué no fuimos a los niños? Porque desafortunadamente las personas adultas ya no podemos cambiar, pero sí le estamos apostando… Sí, 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 conocemos gente, usted y yo, que un día decide salir a caminar, salir a… Pero por más que le digamos al adulto, haz esto, es en tu beneficio, no nos hace caso. Y nos quiere hacer caso cuando ya… La gente dice a qué horas tengo que trabajar y cosas por lo demás. Sí, pero es cuestión de querer, ¿sí? Querer hacer las cosas implica hacer un cambio y precisamente en ese sentido el Seguro Social estamos trabajando para que, insisto, con esa estrategia de Chiquitims en los niños, y si nos vamos al adolescente, el adolescente de ahora es un adolescente que sí juega, pero juega electrónicamente, ya no juega como jugábamos hace algunos años, que nos poníamos a jugar aunque sea las alcanzadas, no sea la cebollita, ahorita ya no. Fútbol en la calle, que ahora no se puede ya, con sus calles llenas de autos. Pero ahorita ya los adolescentes juegan electrónicamente y no hacen activación física, eso está motivando que tengamos ahorita adolescentes con obesidad, que en los próximos años van a cadenarse como diabéticos hipertensos. A ver, un mensaje positivo, pero de estas campañas que el IMSS ha empezado, ¿ya hay respuesta? ¿Ya empieza a haber gente que si cobra conciencia del tema? Yo creo que ahorita en el Seguro Social tenemos ya la posibilidad de decir, y estamos hablando que ya tenemos 10 años insistiendo en el aspecto preventivo, y le puedo comentar, las causas principales de consulta, medicina familiar, hace 10 años no parecía el hecho de que usted como derechohabiente fuera a solicitar su chequeo anual. Ahorita ya el chequeo anual de las personas derechohabientes aparece en sexto lugar como causa de consulta. ¿Qué quiere decir? Que la población derechohabiente... Y no hay que esperar mucho en el IMSS para que le hagan a uno un chequeo anual, porque luego también eso desalienta a la gente. Pero yo creo que no, yo creo que finalmente la cuestión es que la población derechohabiente, a través de la Cartilla Nacional de Salud, le enseñamos y le decimos qué nos debe de exigir cada año. Generalmente hablamos de un check-up que se hace en medio particular. Cuando el Seguro Social tenemos, le llamamos el chequeo anual Prevenims, donde usted como derechohabiente sabe que una vez al año va a ir a los servicios de medicina preventiva y le voy a hacer medición de su peso, medición de su talla, medición de su cintura. Si tiene más de 20 años y tiene obesidad, le voy a hacer un pinchazo para determinar su glucosa, a ver si eso no es un paciente que puede terminar como diabético. Le checo su presión arterial. Si tiene más de 45 años, le checo su colesterol. O sea, todo este tipo de situación, que es el chequeo anual Prevenims para nosotros, implica el detectar a tiempo cualquiera de estas dos enfermedades. En el caso del hombre, en el caso de la mujer, va la mujer, le hacemos las acciones que están contempladas, pero también le hago su detección de papá Nicolau para detectar cáncer cervicuterino. Y si tiene de 40 a 49 años con antecedente de cáncer de mama en la mujer, le hago su mastografía. Y si tiene de 50 a 69 años, le hago su mastografía a la mujer. Entonces, el aspecto preventivo ahorita lo estamos nosotros abordando de manera integral. Anteriormente, en el Seguro Social, usted iba y yo quiero una vacuna. Solamente le poníamos la vacuna. Ahorita ya no. Ahorita, a través de los módulos de atención preventiva integrada, usted va y le hago todo su chequeo anual. Y es cada año, cada año, estarle revisando. Mucha gente se quedó con la idea que, por ejemplo, los únicos que tenían cartilla de vacunación eran los niños. Pero yo tengo un esquema de vacunación para el adolescente, un esquema de vacunación para el hombre, un esquema de vacunación para la mujer, y un esquema de vacunación para el adulto mayor. La influencia y este tipo de costa. Todo está ya contemplado dentro de las cartillas. Y entonces, le enseño al derecho habiente que revise su cartilla para que sepa qué le toca. Y eso termina en que el derecho habiente nos está, ahora sí, demandando la atención preventiva integrada, que es parte de lo que queremos hacer nosotros. Entonces, las estrategias que tenemos son múltiples, son variadas, y solamente estamos pidiéndole al derecho habiente en forma general de que acuda. Los módulos están ahí desde la unidad más pequeña que yo tengo con un consultorio de medicina familiar, tengo un consultorio de medicina preventiva. Ahí se podría hacer el chequeo, por ejemplo. Sí, o sea, de hecho, cualquier derecho habiente que vaya a la unidad médica a que le hagan su chequeo tiene que irse al servicio de medicina preventiva, decir, vengo a que me hagan mi chequeo. En ese momento, la enfermera que está en el servicio toma nota. Si hay pacientes, habría que esperar que atinan a los pacientes, pero finalmente no se ocupa el sacar alguna cita. Ahora, ¿qué otro aspecto estamos abordando? El trabajador de la empresa que tenemos asegurado difícilmente va a las unidades de medicina familiar. ¿Por qué? Porque su trabajo no se lo permite. Sale a las 6 de la mañana su trabajo, regresa a las 7 de la noche. ¿A qué horas? ¿A qué hora? Sí, entonces, ¿qué hizo el Seguro Social? ¿O qué hicimos? Bueno, si el trabajador no puede venir aquí, entonces yo voy a la empresa. Entonces, a través de la estrategia de prevenirse en tu empresa, cualquier empresario que es interesado en que les hagamos las acciones de tipo preventivo, se pone en contacto con nosotros, agendamos la cita, vamos, y todas las acciones que yo le tengo que hacer al trabajador en la clínica, voy y se lo hago a su empresa. Exactamente es lo mismo. Detecto pacientes sospechosos de diabetes, de hipertensión, mujeres sospechosas de cáncer de guterino y mujeres sospechosas de cáncer de mama, en la misma empresa. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Tienen muchas solicitudes de este tipo? Ahorita le puedo presumir, si se puede llamar así, que tengo mi agenda completa hasta noviembre. Si alguien quiere hoy un servicio, tendrá que esperar después de noviembre. Hay una situación que es real. Si usted como empresario me dice, doctor, a mí me interesa que cada año vengas a hacerme las acciones, entonces, ¿qué hago con el empresario? Firmo un convenio de colaboración, donde cada año, ya sin necesidad de que el empresario me esté hablando, yo ya sé que le tengo que hacer las acciones. ¿Le cuesta algo esto a la empresa? No, nada. Simplemente es un correo, un escrito. Vamos a apuntarnos aquí de zona franca. No, adelante. Un comunicado para que nosotros vayamos a la empresa. Sí debo de aclarar que por la magnitud de las empresas, cuando yo tengo una empresa que es menor de 50 trabajadores, a esos trabajadores yo los programo para que vayan a una clínica que esté cercana a su centro laboral. Cuando son empresas de más de 50 trabajadores, mandamos a nuestra gente para que haga las acciones de atención preventiva integrada en la empresa. Muy bien. ¿Dónde puede informarse más la gente de qué tipo de acciones preventivas puede tener derecho a demandar, pedir? Bueno, ponemos a su disposición el teléfono que tenemos en la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, que es 477-732-252. 733-252. 733-252. 252. Y hay una página web, me imagino, también. Las páginas del Seguro Social, en la página del Seguro Social. Entonces, yo quiero prevenir enfermedades. No sé nada, no sé qué es la diabetes, no sé qué es la hipertensión, pero me interesa el tema. Ahí puedo hablar y que me informe. En la página del IMSS, hay el ícono que dice Prevenims, entonces ahí… Los temas… Perdón, si termine, le quería preguntar otra cosa, pero mejor me estaba diciendo usted. No, sí. En el ícono de Prevenims. En el ícono de Prevenims le dan. Ahí vienen todas las acciones que hacemos a nivel nacional. Eso es prácticamente a nivel nacional. Entonces, si las personas están interesadas en conocer a poco más o aún mucho más de las acciones que hacemos en programas integrados de salud, entren a la página del Seguro Social y van a encontrar toda la información. El tema de comer sanamente. Todo el mundo nos dice, come sanamente, pero hacer un menú a la semana y organizarse requiere cierta información, requiere una cultura también. ¿Ustedes también proporcionan esta información? Dentro de las estrategias que tenemos ahorita, que hablamos de estrategias educativas, precisamente van enfocados a eso. La mamá que va al Seguro Social, por decirlo así, llega con nosotros al Servicio de Medicina Preventiva. La enfermera o el enfermero que tenemos en el Servicio de Medicina Preventiva le da toda la orientación o una… Vamos a poner dentro de la consulta, le va explicando los cuidados del niño, la alimentación del niño, los aspectos fundamentales. Pero ahora no es solamente la atención al niño. Si la señora va a llevar al niño, a la señora también la atiende. Si lleva a otro niño chiquito, a los tres yo los atiendo. Esta doy una atención preventiva integrada. Y damos información de los aspectos fundamentales de prevención. ¿Qué abordo con el niño? Prevención de accidentes, prevención de caídas, todos los aspectos de tipo preventivo. Si va un adolescente acompañado de sus papás, doy información al adolescente, doy información al papá. O sea, los aspectos educativos, lógicamente no se dan de la noche a la mañana. Es estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y cada vez que el derecho habiente de la edad, independientemente de la edad que tenga, acuda conmigo, yo le voy a estar informándolo. Voy a estar en un proceso de información. No puedo hablar de un proceso educativo porque el proceso educativo es un poco más complejo. Pero sí informarle constantemente. Y empezar por algo. Si yo tengo una persona, diríamos, bueno, que yo ya soy diabético. ¿Ya qué me van a enseñar? Bueno, le voy a enseñar al diabético a que tiene que cuidarse, porque si es diabético y no se cuida, va a terminar amputado. Va a terminar, a lo mejor, con pérdida de la visión. Va a terminar, lo más grave, con una insuficiencia renal. Va a terminar con algo que puede hacerse una situación que requiera un trasplante o que requiera de hemodiálisis, nada más porque fue un diabético que no se cuidó. Si tengo, dice el hipertenso, bueno, ya soy hipertenso. A mí, pues ya, ya, solamente me tengo. Oye, no. Como una cierta resignación. Al hipertenso le tengo que enseñar que si no se cuida, se me va a complicar con un infarto o con una embolia. Si le da el infarto y se muere, dicen, bendito Dios, ya se muere, ya no va a mayor problema. Pero si le da la embolia, como complicación de la hipertensión, la embolia lo va a paralizar de la mitad del cuerpo. Y entonces, ya no va a poder caminar, ya no va a poder asearse, ya no va a poder alimentarse por sí mismo. Y lógicamente... Y una carga para la familia. La carga para la familia es una carga social y económica que le va a costar a la familia de manera importante. Y emocional. Aparte, son muchas situaciones, ¿no? Entonces, no trabajamos nada más con el derechohabiente sano. También trabajamos con el derechohabiente que ya tiene una enfermedad para evitar que se nos complique. Me cuesta mucho dinero al Seguro Social, el atender un paciente complicado a que si yo soy una persona que tengo mi papá o mi mamá diabético o hipertenso y tengo obesidad y no quiero tener una complicación, entonces soy a tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Alimentarte sanamente. ¿Y qué es alimentarte sanamente? Comer, decimos, vegetales verdes. Todo lo que quieras de vegetal verde sea bienvenido. Frutas, verduras. Carne de res y de cerdo, la puedo comer, no es mala. La puedo comer, pero son carnes rojas que tengo que procurar que sea... Moderadamente. Carne magra le llamamos, ¿sí? La carne de pollo es muy rica, sí, pero ¿sabes qué? Quítale la piel porque la piel lleva un riesgo de que tengas sobrepeso, obesidad, pescado, todo el que quieras. Entonces, ese tipo de situaciones y de la alimentación son básicos para evitar que una persona que tiene riesgo vaya a desencadenar una enfermedad de este tipo. Seguiremos platicando de estos temas, doctor, porque por fortuna tenemos una colaboración permanente con el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, es la primera vez que usted viene, pero lo esperamos más seguido porque creo que abrió toda la cancha, pero hay muchos detalles que hablar, ¿no? Por lo pronto, se le agradezco mucho. Al contrario, muy agradecido a nosotros. El doctor es el coordinador de prevención en atención a la salud y la agregación del IMSS Guanajuato, José Ismael Lizama Rentería. Yo voy a regresar a un hablar de educación en unos momentos más. Está aquí el director del INIFEG, el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato, Infraestructura Física Educativa. Regresamos.